Hoy en las tecnológicas vamos a hablar de celulares. ¿Te gustaría saber cuál es el móvil ideal para vos? Si sos la fotógrafa de grupo y la que filma miles de vídeos, entonces vas a necesitar un celular con muy buena cámara. Si sos la que pasa la mayor parte del día afuera, vas a necesitar un teléfono con una batería duradera. Si sos como nosotras, que lo usa todo el día o como herramienta de trabajo, vas a necesitar un celular de alta gama y muy pero muy completo. O tal vez lo que te interese es enviar mensajes y recibir llamadas. Y en ese caso, con un celular básico vas a estar bien. En esta nota te dejamos 9 consejos con todo lo que tenés que saber a la hora de comprar un celular.